¡Suscríbete al canal! ¿Esta era fase de las Valkirias? De las Valkirias estas, de las voladoras, ¿no? De las vampiras ¿Hacemos secundarias, tío? Perros mareados, eso se vuelve a cruzar con esos molestos forajidos ¿Y César quién es? Ragna está muy irritada y busca pelea Cualquier enemigo le servirá O sea, estás con César y esto también No, estás con Ragna, ¿no? ¿La utilizo a ella? Quiero probarlo, ¿eh? ¡Las fuerzas de Gindal! ¡Epa! ¡Epa, le soy Lolito! ¿Dónde está vuestro comandante? ¿Te refieres a César? ¿Por qué se lo ha dicho? ¿Cierras a la casa? ¡Intentáis proteger a César! ¡Es un cobarde! ¡Se está escondiendo de mí! No se está escondiendo de ti Está... ¿Por qué más que llegas? ¡Cállate! ¡Es un hambre o una gallina! Pues de hecho es... ¡Shh! ¡Es una de las que era! ¡Ja, ja, ja! ¡Si está el César, se piensa que puede escapar de mí! ¡Menudo cobarde! Vale, me he calentado un poco, ¿no? ¿Destruir la fortaleza enemiga? ¿Cómo? ¡Juego con Ragna, tío! Mira, aquí hay un barco, ¿eh? ¡Juego con Ragna yo! Tengo que destruir la fortaleza enemiga... ¡Ay, por favor! Esto va a ser de las infinitas, ¿no? Que construyen un montón de enemigos... De unidades, perdón... ¿Qué construyo, tío? Espera un poco... A ver, vamos por aquí... Y vamos a ir capturando... De esto... ¿Qué? No quiero soldar... Bueno, sabuesos... Es que es un poquito aquí de, ¿no? Los sabuesos... Bueno, a ver si no son eficaces contra el... Lo que no son del todo eficaces contra nada... Porque quitan un 80%... Generan mucho oro esos tíos, ¿eh? Los brujos me flipan... A mí los brujos me flipan, tío... Tomar esto... Vale, ya generamos un poquito más por aquí... Ya está... Joder, una balista, ¿no? Mira todos los edificios que tienen... Pero... Es que, a ver... Mira todas las unidades que tienen, tío... O sea, todo... Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, siete... Ocho, nueve, diez... Joder... Pero es que tienen un montón de cosas para ellos... Yo no tengo nada... A mí los brujos me encantan, ¿eh? Bueno, venga, venga, venga... A ver, con 400 que puedo construir... Tengo algo que valga la pena por 400... Otro brujo... Nada, voy a esperar, ¿eh? 950 de oro tiene el César, ¿eh? Este me quiere atacar, ¿no? Pues venga... ¿Hasta dónde llega? Vale, pues brujito... Aquí... ¿Dónde llegas? Vale, pues tú... Hasta aquí... Y tú, para acá... A ver, con 900 pavos podemos pillar una balista, ¿eh? O el trabuquete... No, balista no porque no hay unidades aéreas en este mapa... Prefiero el trabuquete... Mucho más... ¿Qué es eso? Ah, es un golem... Como los de los ENDS, ¿no? Unidad poderosísima... Golpe crítico si tiene 4% menos de salud... ¿Tiene que enfrentarlo cuerpo a cuerpo? ¿Lo matará? No. Me tiene que pegarle con 3 unidades para poder matarlo, loco... Vale, voy a pillar un trabuquete... Nos va a venir bastante bien... Vale, recupera esto... ¿Por qué no llegas a la montaña, bobo? Dios, vaya ejército tiene este tío, ¿no? Puedo pillar... Caballeros... Eh, se me ha puesto tiro de máximo rango, vámonos... Casi un 100%, ¿no? Básicamente... Y este no me llega, así que de puta madre... ¡Puta madre, chicos! A ver, con 800... Podemos pillar... Me gustaría pillar otro trabuquete, ¿eh? Es que a mí los trabuquetes me flipan... Soy adicto a los trabuquetes... Pero igual lo suyo será... No, voy a esperar... No, no voy a esperar, tío... ¿Cuánto genero por turno? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Me espera otro caballero... ¡Te daré casa, César! Dios, mira todo lo que viene por ahí... O sea, lo guanchoteo, pero estaba lista... Me va a matar a este, ¿no? 34... Puedo perder a esta unidad, ¿eh? O sea, me refiero... Si me quedo aquí y mato a este... Cosa que voy a hacer... Puede que esta unidad me mate al arquero, ¿no? Bueno, las balistas no son tampoco tan... Tan fuertes... De hecho, voy a avanzar a Ragna... Porque prefiero que reciba ahí el impacto... Voy a avanzar a todas mis unidades... Y hay que defender aquí, ¿eh? Es que me resulta hiper, hiper... Hiper complicado tener que defenderme... Con tan poquitas unidades... De tanto... ¿Cómo me defiendo yo de dos balistas y de un golem, tío? Vale, mira... Perfecto, es otro buquete ahí... Claro, si avanzo a este para atacar a este... Me mata el golem, pero bueno... Es que no me queda otra, ¿no? Puedo avanzarla a ella... Y que aguante el trabuquete... Al golem, perdón... Es lo mejor que he podido hacer, creo... ¿Cuánto me quita? Qué guapo está, ¿no? Vaya bofetón, tío... Vaya bofetón... Vale, ese trabuquete me va a acabar salvando el culo, eh... 64... Vale, esto muerto... Esto muerto por aquí... 90%, pero claro... Podría ir avanzando por este lado, ¿no? Podría ir avanzando por aquí... Me gustan los caballeros porque mueven muchas unidades... Eso me gusta mucho... Unidades de distancia, quiero decir... A ver, Ragna, cariño... ¿Qué hacemos contigo? Matamos a este... Y a este... 36% solo... Sí... Creo que va a ser lo más conveniente, eh... Aunque puede morir... Si le pega a este, este y... Uff... Me la pueden... Puede que haya muerto aquí, eh... Ragna... Espero que no, pero... 40 contra el 36... Que no me la maten, porfa... Uno de vida, tío... Uh... Lo que aguanta la Ragna, ¿no? ¿Qué es esto, loco? ¿Cómo me... ¿Cómo me... ¿Cómo me defiendo yo de esto, chicos? Nada... Tengo que retirarme, eh... Me voy a tener que poner el pechito... Qué fumadas esta, loco... Es que mira todos los edificios que tienen, chicos... Estas misiones yo no las entiendo... Yo te juro que estas misiones no las comprendo... Me ha adelantado demasiado... Puede que haya sido culpa mía, realmente... Tengo que salvarle el culo a Ragna... De alguna manera, eh... Voy a poner a este aquí... Voy a adelantar a este... Y se queda esa vida, de verdad... Se va a quedar esa vida... A ver si consigo salvarme así... Vale... Pobre Ragna... Está hecha polvo, tío... 54%... Vale... Voy a matar a este con él... Vale... Esto cales a la Ragna, eh... Vale... Vale, si sobrevivo A esto, poco a poco Si le puedo ir matando todas las unidades Y avanzo Vale, lo podemos conseguir A menos he salvado a Ragna, eh ¡César! A ver si no están tirillas como yo me pensaba ¿Y qué? Hay muchos más no-muertos en el lugar del que vengo Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Este fuera Este fuera Quiero algo, un brujo, eh Voy a pillar un brujo más Brujos Escudo mágico ¿Cómo que escudo mágico? Esta tía no tiene habilidad Espérate, ¿qué hacía el escudo mágico? No recuerdo que hacía el escudo mágico, eh Es que tampoco puedo verlo Códice A ver ¿Cómo puedo...? Ah, aquí escudo mágico Ragna salta Y al caer Inflija a los enemigos circundantes Un daño igual al 65% del daño Que infligiría con la salud al máximo Velocidad de carga de Groove Lenta Vale, vale, vale El escudo mágico de Ragna Puede utilizarse como arma ofensiva y defensiva Si se emplea con un enemigo Permite caer Vale Vale, vale, vale O sea, pues escudo mágico y ¡pum! Voy a dar la vida por quitarle un poco más a este ¡Ojo, chiquitín! Rezagadísimo, ¿no? Vale, refuérzate Atacate a Ragna, me da igual Ragna aguanta El problema es el golem ese, tío El problema es ese golem O sea que Ragna puede ser ahora aquí Escudo mágico Pero es que está a 4 de vida la pobre Si hago eso igual es un suicidio, ¿no? Con 8% le mataré Mierda Vale, pues nada Tendré que hacerlo de esa forma, ¿no? ¿Qué remedio? ¡Pum! Este por aquí Tú tendrás que dar la vida para romper el trabuquete Y tú vuelve a reforzarte ¡Joder! Es que a veces no funciona bien lo de seleccionar, tío No me mates, porfa Vale, 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 vale Ahora sí, gracias Vale, entonces yo con Ragna puedo hacer esto Escudo mágico No llega, coño 13% Mira Uf 60% Esto por aquí Así mejor, ¿no? Y tú mejor aquí Mira, curar aquí ¡Buah! ¡Qué buen movimiento este, eh! Creo que ese ha sido un buen movimiento Y este de 4 Matas a este Vámonos, chicos Nos vamos recuperando bastante, eh Voy a pillar otro brujo Que me gusta a mí bastante Pega a la Ragna si quieres Trabuquete Al golem Tú aquí ¡Pum! Lo dejas a 6 Tú te vas a reforzar Vamos a atacar aquí Y tú vas a volver a curar Y tú le vas a guanchotear ¡Vámonos! Chaval ¡Qué remontada! ¿No me hemos hecho por aquí? ¡Qué remontada hemos hecho, loco! Bueno, aún no cantemos victoria, eh Inspiración Ah, eso que se puede mover otra vez, ¿no? Sí Vale, pues maravilloso, ¿no? Esto va a ser escudo mágico aquí ¡Yo te voy a romper! Toma Jeje Pues tú No llega Me gustaría pelearle a este Bueno, imagino que perderé alguna unidad aquí, ¿no? Voy a perder alguna unidad por el camino Pero me da igual Este caballero me está jodiendo un poco 37, 38 Vale, así Así mejor, ¿no? Me ataca el carro, mato el tonto, ¿sabes? Otro golem Vale, pues mira 52% Rompelo A ver, Ragna querida Esto Rompe eso, anda Esto por aquí Ahora puede haber curado Puedo matar a este Aunque también puedo matarle con este Así, perfecto Voy a matar mejor a este caballero, ¿eh? Vale, estupendo Cuando mate un poquito avanzo, ¿eh? Porque ahora mismo estoy Con las balistas, ¿no? Ok ¿Puedo matar a este de alguna manera? No quiero perder a estas unidades, la verdad 18% Que me meto unas palizas Vale Este caballo se va afuera Este caballo no Este tío se va afuera Pero claro Hay que pegarle a la balista a esta Pero primero el trabuquete Hay que asegurarse que matamos a ese, ¿eh? Vale, menos uno menos Y creo que debería Igual debería vender ese trabuquete, ¿eh? No tengo dinero para curar con él Sí, creo que me voy a vender el trabuquete, chicos O hacer esto Creo que eso va a estar mejor Y como él no puedo hacer nada, así que Mi trabuquete Bueno, el trabuquete no es bueno para Para atacar Y ya Toca un poquito empezar a atacar, ¿eh? No llega Bueno, tú sí llegas Bien Vale Vale, me dan mal Quiero quedarme con esto Necesito quedarme con esto Ya Ok Más caballeros Eso, eso Ataca a Ragna Eso es Ragna se cura cada turno Es worth it Que me ataquen a ella Voy a pegar aquí Vale Listo, tenemos otro Otro más Bien Vale Cuidado aquí, ¿eh? ¿Me devuelven el daño? No Bien, chicos Esto avanza, ¿eh? Me gusta Otro caballero Coño Eriher Eres más tonto Solo tienen un cuartel, ¿no? Ah, no, tienen dos Vale Este arquero puede que muera ahí, ¿eh? No quiero que muera Pero Igual tengo que dejarle morir, ¿eh? Igual he de dejarle morir Que curita rica, papá 41, 54 No da igual Voy a dejarle morir Es un sacrificio Un sacrificio que hay que hacer ¿Qué movimientos más raros acaba de hacer este tío? Te mueres tú Estoy con mala paciencia El César ese no ataca ni hace nada, ¿no? Ahora empiezo a moverme Ahora Ahora empieza lo chido, chicos Y aquí Otro caballero óseo Vaya legión, ¿no? De caballeros Los rojirrin Voy a intentar ahorrar para un trabuquete Uh, el salto Tenemos el salto Loquetes Vale, esto ya está afuera Una más Espérate, la balista Ok Ragnaki Voy a mover a todo el mundo Donde no me llegue la balista Aunque igual tengo que avanzar Igual debería avanzar con este Boom Capturado Voy a atacarle Si me queda alguna unidad por detrás No Vale, aquí me hace falta un trabuquete Y todo esto, tío Si voy a capturar esto ya Vale, este fuerte es mío Voy a sacrificar a este Voy a sacrificarlo Ponerlo delante del golem Quiero decirlo Como avanza esta ofensiva, ¿no? ¿Dónde está? Lo estoy cercando a este tío Pero muy vasto, ¿eh? No, mi brujo Hijo de... ¡Qué hijo de una hiena! Bueno, tomar Tengo dos mil y pico de dinero No puedo utilizarlo Vale, muerto El golem este me ha metido una paliza Puedo ignorarle de alguna manera, ¿eh? No sé si Tengo que alejarlo del brujo Vale, perfecto Me lo mata, ¿no? No pasa nada No pasa absolutamente nada Porque voy a pillar por aquí un... Un trabuquete Espérate, Ragnac, quita de en medio, anda Aquí un trabuquete Aquí un caballero ¡Ay, por Dios! Y aquí arriba otro Perfecto Y aquí os ponéis así Espérate, ¿cómo podéis ponerlo? Vale, tú aquí Y tú aquí Y ahora el mago Así Y les curas Vámonos No importa que me quiten eso, la verdad No importa, no importa, pero Quiero avanzar con este trabuquete ¿Por dónde? Esto es mío Esto lo vas a tomar Igual que el gigante me destruye el trabuquete Si me lo destruye Pío otro A ver, puedo poner al brujo delante Pero es que es un suicidio Yo creo poner al brujo delante Simplemente para proteger el carromato Es que el golem puede que me ataca el racna O me ataca el carromato Me arriesgaré Si me ataca el carromato Le pego con este otro Vale Lo que aguanta Ragnac, eh Es súper fuerte Lo que aguanta Ragnac Perfecto Caballeros O sea, es imposible que ella pueda recuperarse de esto Ella ya no puede recuperarse de esto De ninguna manera, eh Tienes que me ataque a Ragnac Para tu momento Igual me he calentado, eh ¡Lol! El tío creo que me podía haber matado, eh Porque si el tío utilizaba la inspiración Para darles otra vez turno El caballero igual me mataba a Ragnac, eh Creo que el tío lo ha hecho fatal Bueno, eh Sea como fuere Creo que voy a retroceder con ella Mejor no calentarse, eh Si me la matan es game over Y me da pereza volver a empezar ¿Cuánto ahí no tengo? 500 Otro golem Qué pesado, tío No puedo atacar al pobre El pobre no puede hacer nada Bueno, empezamos a castigar a César ya 71% Le quito a su castillo O sea, este turno tienes que ganarme o te mueres Bueno, de hecho puedo ganar ya, ¿no? Le rompo el castillo y he ganado ¡I win! Pero, sigo sin saber quién harice de César ¡I won! Seré la mejor guerrera que jamás haya muerto Ragnar Valder te creo a partir de los restos de los mejores luchadores de la historia Posees su resistencia, su ingenio y sobre todo, su poder ¿Y qué haces con estos dones? Pelearte con un perro ¿Qué? Míralo, qué bonito Idiota Vaca Ahora puedes jugar como Ragnar en el Modern Gade Perfecto O sea, el combate Me pareció difícil al principio, ¿eh? Porque tiene un montón de unidades y tiene un montón de castillos Y generación de oro Pero punta pala, ¿eh? El cabronazo Pero poquito a poco lo hemos cercado Lo hemos hecho bien O sea, primero defiendes un poquito toda la oleada La primera ofensiva del tío Porque el tío te lanza todas las unidades que tiene Se las matas y ya quedan los remanentes Que son las unidades que acaba de crear Los arqueros que se quedan rezagados En fin Creo que esa es la mejor estrategia Aguantas la ofensiva y luego Le revientas la puta cara En fin Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente, mis panitas Chaito ¡Suscríbete! 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 Gracias.